Hola, en esta ocasión vamos a mostrar lo que sería el sistema de hidrógeno y oxígeno instalado en una Mitsubishi Montero, año 2001, motor 3500. Nosotros hemos instalado la celda en el bumper, en esta posición, ahí recibe directamente el aire, es una celda seca de 19 placas. Luego, aquí tenemos el tanque, donde se echa el agua destilada, que eventualmente se convierte en hidrógeno y oxígeno. Luego lo pasamos por acá, aquí se burbujea, y esta cantidad de hidrógeno es enviada a la admisión para que eventualmente se combine con el combustible. Este es el amperaje que se está utilizando. Y esos 10 amperios me logran dar cerca de 1.2 litros de hidrógeno por minuto. Ok, entonces, esto es por un lado. Y internamente, lo que tenemos es un chip. Este chip se encarga de hacer los cambios necesarios a la computadora directamente para que acepte los valores de hidrógeno y valores de oxígeno que está en este momento utilizándose. Para medir el consumo de combustible, utilizamos una conexión. Este, utilizamos este aparato. Este aparato es un escáner que logra medir el consumo de combustible en tiempo real. ¿Ves? En este caso, este, aquí tenemos lo que son las revoluciones del motor. Este, el flujo de admisión. Después, el consumo instantáneo de combustible. Y el ángulo de avance. Lo que pasa es que esta parte es solamente para estático. Por eso, este es el consumo de combustible estático. Y es a litros por hora. Cuando pasamos a modo crucero, se miden lo que es el consumo medio de combustible. Lógicamente, para poder hacer que esto comience a medir, el carro tiene que moverse, ¿verdad? Y hacer un recorrido. Los recorridos que hicimos, de momento, son, están guardados. Sería, este, el primer recorrido que se hizo, que era sin el hidrógeno, nos dio una media de combustible, consumo medio de combustible, de 18.24 kilómetros, perdón, litros cada 100 kilómetros. Y, este, en un recorrido de casi 3 kilómetros, en, este, 24 kilómetros por hora aproximadamente, como velocidad media. Luego, cuando ya le hemos hecho todas, le hemos puesto el hidrógeno y el chip, nos ha dado una media de 14.96, en lo que es el consumo de combustible, en lo que es el mismo recorrido. ¿Verdad? Ahora, el chip está recién puesto. El chip, cuando ya tiene, bueno, recién calibrado, este, ellos hacen los cambios necesarios, sin embargo, después de 120 millas, terminan de calibrarse, y obtener los máximos, las máximas ganancias. ¿De acuerdo? Esto de momento.